Es excepcional, sobresalí el pijo de trascendido que fuera tercer mejor toro nacional de 2012. En su peli combina Travler 004, Ritmo y Bipan. Muy buenas circunferencias que lo tal, están en el top 5%, al igual que en el área de Ojo de Bife. Un lindísimo toro tienen ahí, también tiene muy alto depth de leche. Ahí lo tienen, ahí lo tienen que me dicen que valen cuánto para verlo. Trasnochado en la pista, un lindísimo toro, corral número 7 para ustedes en la hoja. Que me dicen que vale cuánto para abrirlo. ¿Con cuánto lo quieren abrirlo? Que vale 80, 75, 70 para abrir quién. 70 mil pesos para abrir quién. 50 mil, 50 mil pesos, 50 mil, 50 mil pesos. Toro que lo revisaron todos, eh. Puede ser que no le dé el bolsillo, pero que el toro bueno es bueno. 50 mil pesos, 50 mil, 50 mil pesos, 50 mil. 50 mil pesos va una, 50 mil pesos va dos, 52, 55. Y 5 y 7, 7, 7, 60, 62, 65, 67, 67, 67, 70. 67 mil pesos, 67, 67 mil pesos. Mirá que no le puedo aguantar mucho porque es grandote aquel, eh. Me corre después, 70, 70, 72. Y dos, 70 mil pesos, 70 mil, 70 mil pesos, 70 mil, 70 mil, 70 mil pesos va una, 70 mil pesos va dos, 70 mil pesos y va. Y dos. Hacia al revés. Hacia así, lo todo hay que comprarlo, hermano. 70 mil pesos, 70 mil, 70 mil, 70 mil pesos, 70, 72. Pelado, dale un aconsejo ahí. Sacame una, dos luquitas, dos tanquecitos de nafta. 70 mil pesos va una, 70 mil pesos va dos, y 70 mil pesos vendí fue. ¿No te espero? Después tenés pesadilla a la noche, yo te escucho. 70 mil y fue. Broquilletti. Esperamos, tan amigo con el hombre. 40 mil vamos a laburar. 40 mil pesos, 40 mil, 40 mil, 40 mil pesos, 40 mil, 40 mil pesos, 40 mil, 40 mil pesos, 40 mil, 40 mil pesos va una, 40 mil pesos va dos, y 40 mil pesos vendí va. Yo la falta, se va el tono, eh. 40 mil, uno, dos, 40 mil pesos vendí fue. ¿Cómo? Ferreira, ¿para dónde lo llevaba? Mira Clavero. Mira Clavero, muy bien, 40 mil, 40 mil pesos, 40 mil. Mira, una novia encontré, 42 señora. Es oferta, 42, 45, 47. A usted le pido. 45 señor, 45 mil pesos, gracias igual. 45, 45 mil pesos el arranque de ese toro, eh. Promedio de remate puro de peligro. 47. Me perdí, ¿dónde iba? Yo tengo 50, 52, 55, y 5, lo abriste barato, y 5. 52 va una, 52 va dos, 52 mil pesos vendí va, recién lo están viendo. 52, una, dos, 52 y fue. Luis, y 5. Se me esconden ahí los dos, mirá. 52, una, 52, dos, 52 y va. Ah, dromedario. Gustavo Ambrugio, muchas gracias Gustavo. Uno, 42, 43, 44, 45, y 6, y 7, 8, 8, 9, 9, 50, 52 y 2 y 5. 52 a la derecha, 52 mil pesos, 52, 52, 52 mil pesos va una, 52 mil pesos va dos, y 52 mil pesos vendí va. ¿Te pasás? 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 52 a una, 52 a dos, 52 va dos, 52, vendí va. ¿Vale, Diego? ¿Y un iti? Muchas gracias, señor. 40 mil pesos, 40 mil pesos, 40 mil. 40 mil pesos va una, va dos, 40 mil pesos vendí fue. 40 va una, 40 va dos. Dieguito, hay que dormir de noche hermano 41, 42 Ahí tu gaucho que hace, no va a comprar toro Con lo que morfó ¿Cómo va a pagar este? 40 mil va a una, 40 mil va a dos 40 mil y fue AJR Muchísimas gracias